Yo quiero que me toque una cumbita, yo quiero que la baile Maribel Quiero ver su graciosa figurita moviendo los pies, los pies, los pies Yo quiero que me toque una cumbita, yo quiero que la baile Maribel Quiero ver su graciosa figurita moviendo los pies Cuando la gloria suena me veo estremecer, cuando tu boca besa no puede ser Cuando las aves vuelan, es que va a amanecer, si tus ojos me miran vuelvo a nacer Yo quiero que me toque una cumbita, yo quiero que la baile Maribel Quiero ver su graciosa figurita moviendo los pies, los pies, los pies Yo quiero que me toque una cumbita, yo quiero que la baile Maribel Quiero ver su graciosa figurita moviendo los pies Yo quiero que me toque una cumbita, yo quiero que la baile Maribel Quiero ver su graciosa figurita moviendo los pies, los pies, los pies, los pies Yo quiero que me toque una cumbita, yo quiero que la baile Maribel Quiero ver su graciosa figurita moviendo los pies La noche está muriendo, la luna la dejó, si tu te vas mi vida me muero yo Cuando se agita el viento, se alborota el palmar Y al sol de tus caderas me haces bailar Yo quiero que me toque una cumbita, yo quiero que la baile Maribel Quiero ver su graciosa figurita moviendo los pies, 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 los